escucha escucha mi último tema los 17 en mi canal de música te lo dejo en la descripción y pues vamos a viciar y que nos puede causar su cariño pero estoy aquí de nuevo para traerles una vídeo reacción épica hoy vamos a reaccionar al canal de una youtuber de contra strike de argentina que se llama julieta poloni que me contactó y yo también conocía su canal ya me dijo que reaccionara a este vídeo que ella tiene de un frag movie de la mejor jugadora mujer de argentina de 1.6 que ella se considera así que vamos a ver vamos a ver este vídeo y también un par de clips que ya siempre sube a su canal siempre sube clips jugadas jugando en el contra de 1.6 y realmente juega muy muy bien así que pues hoy día nos vamos a llevar sorpresitas y si tú todavía no lo conoces aquí abajo te dejo su canal para que lo vayas a visitar si es que también te encanta mucho el contra 3 1.6 que yo sé que te encanta así que vamos a darle ok vamos a ver obviamente este vídeo tiene copyright así que le vamos a bajar un toque el volumen ok 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 aquí para una cuadra se hizo ahí no ok el vídeo es cortito así que vamos a analizarlo bien espérate no no vi que hizo acá acá creo que hizo un wallbang no claro claro dispara ahí enfrente vale 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 y se baja alguien en la cabeza si ya que está se baja alguien en la cabeza vale se conoce los wallbang eh upa jugando con equipo versus equipo eh que piola ufff otro wallbang uff esas posiciones de wallbang también hay hay un yunshot hay erga hay se chuteó alguien en la pared no sé si se dieron cuenta vale lo voy a repetir vale dispara ahí en la pared y se baja uno en la cabeza ese es muy muy mala suerte para el mal para el otro man uy ahí también otro otro wallbang dispara en a ver si lo puedo ver de nuevo señor director dispara aquí en esos wallbang que nosotros habíamos visto se acuerdan en los mapas de de inferno y uno pero esto hay que tener que se baja 2 qué pasó se me apagó se apagó todo vale vale sigue la música tengo que bajarla pues si no vale vale 3 triple headshot no dispara dispara arriba todo random y se baja uno ahí ahí es el hermoso el 1.6 no de que la parte de banana es toda ancha te puedes hacer lo que tú quieres a tanto ojo realmente juega muy bien es muy muy bien como controla la mira hay que tener mucho tiempo cuando al cs para controlar así jugar así la las rondas a esa ronda con ap controló muy bien y era ct incluso estaba defendiendo la bomba tranqui ahí tiene muy buena jugada estoy muy sorprendido había visto un par de clips de hay un par de vídeos también pero esta recopilación que ha hecho ella misma también realmente como que un poquito de lo que tiene su canal no lo que vas a encontrar en su canal un poquito nada más porque realmente tendrá más jugadas épicas por ahí sus movimientos cómo se mueve la noción creo que no habla mucho por micrófono o creo que recién lo está empezando a hacer no estoy seguro pero me encantaría que quien que hablara más no realmente no sé no sé cuál sea su rol en el contra-strike vale vale realmente no sé cuál sea su rol en el contra-strike pero yo soy de hablar mucho así que pues vamos a ver ahora vamos a ver esta jugada que se llama wallbang en dus 2 2020 vamos a ver esto así la tenemos con sonido ya creo que este wallbang lo habíamos visto creo vale dispara dos veces creo que lo puso en el vídeo frag capaz que sí pero yo los traje por si acaso son clips que yo si tiene chip o suerte o suerte o sea si tiene chip o todo suerte vamos a ver creo que eso es el otro wallbang que vimos en el otro vídeo vamos a ver pero acá más acá lo vemos más detallado pues cómo es que empieza la ronda claro aquí lo vemos más detallado obviamente desde cómo desde cómo llega cómo va calculando más o menos cómo va calculando ella que ha llegado ha dominado prácticamente banana su compañero toma y supongo que ella la mente de un jugador al darse cuenta que su compañero ha tomado es porque no hay nadie a plena vista así que ella supone que están todos ojo deando en rampa y medio falso por lo que ella lo único que hace es disparar a la derecha bien random obviamente es una es algo es un disparo bien random pero le da le acerta le den la cabeza a robloxana y obviamente vuelve a tomar a la izquierda mirando siempre a la izquierda pero disparando a la derecha eso es lo normal de un jugador o en un jugador que no usa nada obviamente no siempre previniendo las otras posiciones vale ya se dieron cuenta que sus compañeros tomaron también por ahí cerca vale está bien yo creo que fue suerte el disparo pero juega muy bien también juega muy bien vamos a ver esta otra jugada que se llama seiscientos cuarenta por cuatrocientos ochenta estrecho ok vamos a ver si juegan esas resoluciones porque obviamente en esas resoluciones ser recomienda el médico jairito jugar si es que juegas mixes al 1.6 si juegas mucho competitivo al 1.6 se recomienda 800 por 600 vamos a ver qué jugada se hace aquí vamos a ver vale sabe que tiene uno ahí atrás sabe que tiene uno ahí todavía claro tenía esa noción de que había uno atrás porque lo había escuchado disparar fue un buen rush eso obviamente yo creo que estas jugadas te salen en los mixes porque son jugadas random bueno son jugadas obviamente no random para ti sino para el otro equipo porque no se esperan que venga uno por ahí y es una jugada que tú tienes preparada obviamente con tu compañero que capaz te va a seguir y son jugadas que salen en en memes de CSGO o en mixes ¿por qué lo digo? porque obviamente es un mix ¿no? ninguno de los otros cinco del otro equipo capaz están comunicados y ninguno o por lo menos el de el que estaba viendo con la P no dio la info de que estaban rushando medio o capaz si la dio pero ella ya había tomado completamente no había nadie viendo ahí y se dan cuenta no hay nadie ahí recién uno se da cuenta el otro retrocede pero ya un balazo para cada uno y ahí también se da de nuevo muy buena muy buena la jugada me encantó carreando también veo que está aquí sale con 13 kills uh muy bueno eh muy bueno me encantó ok vamos a ver la misma jugada ojo que también tiene sus visitas eh y lo subió hace poco eh vale vamos a darle ahí a esto se llama lo mismo pero parte 2 esa flash ah vale le flasharon desde medio ¿no? uy escúchalo a los otros ah no está escuchando a su compañero ese servidor le debe tirar buen ping ¿no? ah vale 10 de ping que buena jugada eh 7 de vida le queda manda necesito refuerzos y la mante peludo en un cumple pasando largo hace 4 aves dale pasa que ya pasó Juli boludo te mató 4 dale bueno ahora nos mata a todos ¿será que se mata a 4? pero no ¿estos quieres? mira ¿qué está haciendo ese? yo lo fusilo ¿qué está haciendo ese animal? estoy nervioso ah hemos colocado una bomba uh ahí está el último tembarano ella está ella está cuidando quiere hacerse lakes pero a la vez no quiere morir wow preparada mirá ¿sabes? 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 me dejó para CT lo vi, lo vi, lo vi lo vi igual no lo sigas, no lo sigas venía, ¿qué? lo faqueo, lo faqueo ¿será que lo ¿será que se hace lace? capaz va por fondo capaz va por fondo sí, está rindo no no lo llega a matar ¿no? te tiró a forza los terroristas no, no lo llega a matar pero el ojo que esto no es un eso es un clip largo ¿eh? dura dura 3 minutos 40 ¿eh? a ver si acá se hace algo más en esta ronda ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? se manda medio con todo ¿eh? bien rando vale, retrocedió porque la dejaron la flash del 1.6 dura media hora hermano controla muy bien también veo que juegas ese go no estaría mal jugar un par de partidas ya que muy bueno muy bueno muy bueno quiso hacer una jugada muy rápida o sea sin pensarlo tomó le salió la posición para medio quiso tomar medio pero ahí se comió un par de flashes y retrocedió casi se va casi la mata pero se recuperó rápidamente mató al de baranda y entró por ahí y pa ganaron la ronda tiene el cuchillo cambiado el cuchillo editado a su gusto mira como lo quieren enrullar veo que esa es una típica jugada de 5 vs 5 en mix de 1.6 no juego mucho mix de 1.6 y sé como pararme pero no no soy en todo experto granada gol no casi pensé que era gol juegan bien rápido obviamente yo juego igual en el CSGO todo lo comparo yo con el CSGO porque no juego mucho 1.6 solo lo juego para pasar el rato y gano gano vale vale ahora tenemos otro obviamente en otra resolución esta resolución es 1024 1 vs 4 pistol round en mix dice ok vamos a ver vale caleo que todos fueron largas ok y ella igual se manda a baranda con todas las ganas pero vaquea vamos a ver esas flashes hermano como flashean eh tranqui que Julis ya es el clutch 1 vs 4 va eh con bloque ni respeto vale ese es una kill estúpida de una muerte estúpida porque sabe que vale se confió se confió el AKT no el otro no el otro fue el que se confió quien se confió quien peco ahí cuando cuando pecas ya se te pinta para ti ahí están 2 vs 1 ey peca peca peco porque entró mal hizo todo mal el unameth que buena buena jugada aprovechó bien ese error vale esto se llama random vamos a ver flash medio flash barando agarra este 4 no se está libre boludo disparazo en la brecha hay uno ahí pero saben que está ahí pero no sé si ha caleado algo ok es la única que entró primero no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer no te tengo más porque se llama rando el clip bien no sé si calea me gustaría escuchar lo que dice ok vamos por este último clip que se llama what the fuck ok vamos a ver que hace está con Gillo me estoy dando cuenta que está con Gillo con el el man del del video que lo banean en todos lados ah vale este es el este es el clip que lo mata pero ahí vemos toda la toda la toda la jugada completa para que vean la noción que sabe que su compañero está tomando medio y ella la está acompañando nomás y tira un tiro random ahí y mata uno que buena muy buena me encantó me encantó me encantó me encantó ya saben pues tenemos una nueva youtuber argentina de Contrastre 1.6 así que pues apoyar causas estas son todas sus jugadas y pues si te encanta ver como juegas suscríbete a su canal y pues los invito a todos que vayan para allá y también me gustaría no sé juntarnos por ahí y jugar también junto con Gillo ya se va a dar la oportunidad aunque sea en CSGO que yo en CSGO soy un capo ok causas nos vemos en un próximo video amor, paz y contra es right yo soy carito me voy a hacer chao chao que me sirve esa anagota para la cena escucha mi trap y se envenena me pone cadena y la cama truena yo tengo una shorty pa' mi cuarentena que me sirve esa anagota para la cena escucha mi trap y se envenena